Ante las constantes quejas de la ciudadanía por la insuficiente atención médica en el residente y negrado hospital general de Tapachula, Manuel Velasco Suárez, el coordinador regional de la coalición, obrero campesino estudiantil del Soconusco Cosés, Francisco Aranda Pinajero, pidió la intervención de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos para garantizar a la población el derecho a una atención médica pronta y digna. Enfatizó que la petición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es revisar el sistema de salud en Chiapas, porque no se da atención plena a los pacientes, porque se posponen las operaciones, no hay medicamentos, si en este hospital es nuevo es insuficiente. A un hospital que es para la ciudad de Tapachula, cuando ese hospital es regional, el número de camas no son suficientes para un alto número de personas que no tienen el derecho a usar un sistema de salud público y garantizado para los grupos vulnerables. Porque no tienen ese derecho. Entonces, algunos tienen el seguro popular y ni aún así no se hace efectivo. Entonces, eso es lo que vamos a corroborar en este momento, porque sí nos preocupa sobremanera que sigamos en la mala tensión, sigamos siendo antifuncionales, que el gobierno se quiera sacar el as de la manga con una presentación de un edificio ahí. Pero como lo hemos visto en toda la geografía chapaneca, los que se han hecho están incompletos. Llevan los aparatos, llevan la atención, pero luego se los... Esto nosotros reconocemos, no dudamos que existen malos servidores públicos, hay malos servidores públicos. Pero una gran mayoría se han puesto la camiseta de la Secretaría de Salud, de la atención médica, porque muchos sí hacen el esfuerzo para cumplir con su función, con su trabajo, pero otros no. Y, pero nosotros sabemos que hacen un gran esfuerzo, pero el recurso que no llega es por parte del gobernador, es por parte de la Secretaría de Salud, de su secretario, tanto de la Federación como del Estado. Entonces, sí nos preocupa esto, y lo vuelvo a decir, lo digo muy enfáticamente, porque cómo es posible que no se atienda a las personas más vulnerables, que sigamos teniendo muertes, que hagan atención ahí. El dirigente señaló que las personas se quejan de la omisión de las autoridades en turno en el nuevo nosocomio, porque no existe el personal suficiente, médicos y enfermeras para abandonar atención acorde a la inversión del hecho hospital. Mencionó que a pesar de los cambios de turno, sigue operando con emisión o falta de compromiso con los pacientes, porque el que atiende en la mañana al concluye su turno ya se quiere ir, y las urgencias muchas veces rebasan al personal médico. Hice un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud a dar una solución inmediata al problema, porque la dificultad está creciendo, y aunque el hospital es nuevo, carece de funcionalidad al 100%. ¡Gracias!